Y bueno, pues antes de comenzar el video quiero mandarle unos pequeños saluditos a los que le dieron retweet Al tweet para mandarle los saluditos que puse, ¿no? Aquí, y pues nada, quiero mandarle un saludo a Jorge A XDragon, que tiene el hashtag de DesveladosArmy A Tab, a Kevin JuegaJuegos, a RocketGamerDroid, a Bai, a Dani, a AmyRusher, a Marciano A JosueUniverseYoutube, a LautiKasla, que tiene el hashtag recansado, muchas gracias brother A TioPeligros, a RaymanCraft, a OscarPlayGames, a Omar Guzmán, a Dinosau y a Lautara Ok, muchas gracias, también quiero aprovechar a mandar saludos a LapisLazuli y a Leska Y bueno, pues muchas gracias por estar apoyando a mi aquí, vatos Y a todos los que les mando saluditos, ¿no? Espero que les haya gustado bastante Y bueno, que a veces mando, o que a veces pongo un tweet aquí en Twitter Para que, para mandarle unos saluditos Así que pues si no me siguen, me pueden seguir Y aparte pues, este, nuestros hashtags de aquí de Twitter Son los hashtags desveladosarmy y hashtag recansadosarmy Y pues muchas gracias a todos los que lo tienen, ¿no? Los amo mucho y pues los dejo acá en el video Y hasta luego, ¡vamos! Bueno, aquí estamos con el video de El Cane Bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, pues hacemos un nuevo video Donde, pues como estarán viendo básicamente en el título de este video Es un tutorial para EpiQ De cómo ganar mil Legendary Coins en este servidor, ¿no? Bueno, este servidor se ha puesto muy de moda últimamente por lo de... Bueno, que este servidor se ha hecho muy famoso últimamente Por el tema de los UHC Rooney de los Fight Club Si hacen esto, lo van a tener, ¿ok? Seguido de hacer esto lo van a tener rápidamente Ya que al registrarte en el EpiQ Pues más o menos te dan como unas 200 Legendary Coins Si no me equivoco Y con las mil que van a ganar en este tutorial Pues se van a poder comprar el Minibip Que vale 1200 Legendary Coins Y dura 30 días Pero bueno Independientemente de lo que dure el rango Son 30 días básicamente Y pues con ese rango Puedes entrar a partidas llenas Lo primero que deben de hacer no es aquí en el servidor, ¿ok? No es aquí en el servidor Tienen que irse al foro de EpiQ Y pues para eso pueden hacer el barra forum Pero bueno, esto... Aquí se pueden ir a la página Pero igual les voy a dejar el link Para que los lleve directamente a donde yo voy a ir Y bueno, ahora hago un corte Y nos vemos ahí, vamos Y bueno, pues como ven Estamos ya aquí en la página que les digo El foro de EpiQ Básicamente Y bueno, como ven esto Todo esto está en francés, ¿ok? Me dirán Luego pues no lo pueden entender Recando no hablo francés Pero bueno, ustedes la pueden traducir a la página Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Google Chrome O Google Chrome Como quieran decir Y bueno, pues para traducirla Yo nomás le doy aquí A la parte superior derecha Y le dan donde están estas cosas Que es para traducir la página Bueno, yo la traduzco Se traduce a mi idioma del PC Si no me equivoco Y bueno, le he dado click A ver, esperen Déjame regreso Este link lo van a tener Es el foro de EpiQ Aquí está el link, de hecho Pero se lo voy a dejar en la descripción igualmente Y bueno, le tiene que ver aquí Donde dice registrar, ¿ok? Se registran Es un registro normal Bueno, aquí Yo ya tengo una cuenta Pero si ustedes no tienen cuenta Pues simplemente le dan aquí Ese inscribir Es registrarse Bueno, le dan ahí Pero a ustedes le va a hacer Que no tienen cuenta Y se tienen que registrar, ¿ok? Bueno, aquí se registran Siguen todos los pasos Le dan al siguiente Miren, de hecho lo voy a poner así A lo YOLO Bueno, como ven aquí Ya llené todo esto Y bueno, ya que lo llenen Pues le dan aquí En escribirse Y básicamente Lo que va a pasar Bueno, esperamos Voy a esperar que cargue un poquito Pero bueno Básicamente lo que va a pasar Es que Les va a enviar un correo Miren, déjala traduzco Les va a enviar un correo Para que completen O sea Para que confirmen su cuenta Para que vean que son legales Y que no son robots Y bueno Entran a su correo Confirman la cuenta Etcétera, etcétera Ok Y bueno, ya que tengan eso Que es lo más importante Pues simplemente Van a regresar al Minecraft Como ven aquí Estoy en el Minecraft Y van a poner Barra Forum Bueno, ahí le va a decir Haga clic para enlazar Con tu cuenta Forum Ok Bueno, pues básicamente aquí Simplemente le van a dar clic Le van a dar así Y este Esto los va a llevar a A esta página Y va a decir que Ya se ha Enlazado su cuenta Bueno, ya una vez que le hayan Confirmado Lo de aquí Lo del correo Ya se registra Entran en su cuenta Aquí en Epicube Y le dan Y hacen este paso Que les dije Simplemente poner Barra Forum Y darle clic a A este mensajito Que aparece aquí Y ya los va a enviar Este link Y bueno, ya dice que A ustedes le van a decir Que Que la cuenta Se asoció O sea Con éxito Se asoció con éxito Algo así Y Básicamente van a reiniciar El Minecraft Van a Volver a Epicube Y van a ver Que ya tienen Sus mil Legendary coins Ok Así de fácil Y rápido Pues Lo van a tener Ok Como ven aquí Yo tengo mis mil doscientas Yo antes tenía Solo las doscientas Diecinueve Que salen ahí Pero ya tengo Mil doscientas Diecinueve Por este Fácil y sencillo Paso Que es algo que Muchos no saben Porque ya Por el tema Del servidor Que está en En francés Y muchos no No piensan en eso En vez de eso Se ponen a farmear Como locos Legendary coins Pero Es muy difícil Conseguirlas así Así que pues Para los que hagan Este paso Ya tendrán su Mascota O su rango Que les dije De 30 días Pues Gratis Y rápido Y pues nada Ya saben Que si les gustó El tutorial Pueden dejarme Un super like Que se agradece Muchísimo Y pues Bueno Quiero decir Que este tutorial La idea La saqué de Arcel No sé si Arcel La haya sacado De alguien más O haya sido Idea original De él Pero bueno Por si las dudas Les voy a dejar Su canal de Arcel Que es de donde Yo saqué esta idea Su canal de Arcel En la descripción Y el link De la página Del foro Y pues nada Nos vemos En el siguiente Video Dejen su super like Si les gustó Bastante Que me ayudarían Muchísimo Y hasta luego Disfrutan sus Legendary coins Y adiós Bye 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 Chau